El arco actual de Goten y Trunks que empezó en diciembre pronto estaría llegando a su final, y sería mucho más pronto de lo esperado. Hace un par de días te comenté la posibilidad de que este arco concluyera en los próximos meses, o que no llegaría a pasar del 2023. Y bueno, lo acertamos a medias, ya que en efecto este será el mini arco más corto de Dragon Ball, pero resulta que concluirá muchísimo más antes de lo esperado. Todo parece indicar que se terminará con el capítulo número 90 del manga, a estrenarse en tan solo unos días más. Y una nueva saga comenzará el próximo mes de marzo. A continuación te cuento los detalles en su totalidad. Bien, hace poco, los insiders, como Dragon Ball Hype, Dragon Ball Crónicas y Ryokuta, han revelado que la saga de Goten y Trunks se termina con el manga 90 de este mes. De tal manera que una nueva saga comenzará con el manga 91. La saga de Goten y Trunks, también llamado el arco de la precuela de la película Dragon Ball Super Super Hero, concluirá con la captura del Dr. Gedo, y como este será enviado a prisión. Toyotaro también ya nos había comentado con anterioridad, que la precuela terminaría con Gedo en prisión. Y resulta que su captura llegó mucho más antes de lo esperado. Y además, también sabemos ya de qué tratará la nueva saga que empezará el próximo mes. Esta aún no tiene un título definido, pero abarcará por completo la trama de la película Super Hero, extendiendo algunos detalles que quizá no vimos en el filme, centrándose esta vez en Gohan, Piccolo y Pan. El adelanto que aparece como siempre al final del manga, detalla lo siguiente. El ejército de la Patrulla Roja está en movimiento. ¿Puede Piccolo detener sus ambiciones? Gohan y Piccolo, el maestro y discípulo más fuerte, estarán en la portada del próximo número. Y bueno, básicamente, esta sería la gran noticia de hoy. Concluye este mes el arco de la precuela de Super Hero, y ahora nos adentramos en el arco de la película misma. Ya que será una adaptación extendida de la película, es posible que termine durando igual tan solo unos pocos meses, llegando a concluir este mismo año 2023. Suena bastante bien, ya que podremos conocer a profundidad muchos secretos que quedaron pendientes en el filme. Por ejemplo, ¿por qué Goku va a buscar a Broly? Y lo lleva al planeta de Bills. Esto ya pertenece a la trama del filme, así que ten por seguro que lo estaríamos viendo en la adaptación del manga. Otra cosa más que quisiera ver es el entrenamiento secreto de Gohan para dominar el Makan Kozapó. Y a lo mejor os explica también cómo logró la transformación del modo bestia. Tuvo que haber un entrenamiento previo, seguramente. A lo mejor entrenó en secreto en la habitación del tiempo, ¿O entrenó en el planeta supremo, con los supremos Kaiosama? Ya lo veremos. Como dato adicional, Dragon Ball Hype también anuncia que el manga 90 de este mes incluye páginas a color, así como vimos a Black Freezer en el manga 88. Me intriga también saber qué pasará con el disco del Dr. Maquijero. ¿Seguirá en manos de Trunks? Seguramente que sí. Pero ¿Cuál será el destino de este disco? ¿Tendrá importancia en futuros arcos? ¿Servirá para la creación del androide 21? Presumo que el Dr. Gedo, ahora que trabajará en la corporación Cápsula, después de la peli, seguirá teniendo las intenciones de recuperar su disco. Así que este nuevo arco pinta bastante bien la verdad. Y además, una evidencia que teníamos que la saga de Goten y Trunks iba a concluir muy pronto, fue la viñeta de los zombies siendo atrapados por Krillin en una tienda de conveniencia. Cuando apareció esto en los borradores, inmediatamente vino en nuestra mente una escena de la película, que fue punto clave para mandar a prisión al Dr. Gedo, quien en efecto termina ingresando a la cárcel en este episodio. Y bueno, dejando de lado el manga, en otras noticias, por increíble que parezca, estamos a punto de conocer a un nuevo ángel en el mundo Dragon Ball, específicamente en el anime promocional de Dragon Ball Heroes. Te lo cuento a continuación. La posibilidad de conocer más ángeles en el futuro tendrá que acontecer en algún momento, y parece que ese momento llegará primero al anime y manga promocional de Dragon Ball Heroes. En el reciente episodio del anime, el número 46, donde vimos la aparición de diferentes enemigos del pasado traídos por Demigra, hubo una escena donde pelearon Goku y Demigra, pero debido a que Goku solo tenía energías para usar el Super Saiyajin Blue Kaioken, fue derrotado muy fácilmente. Mientras tanto, la Suprema Kaiosama del Tiempo Ayos, había estado recargando un poderoso ataque, uno que requiere de cierta cantidad de tiempo, como el Makankosapó o la Genkidama, y esta sería una técnica divina angelical, llamada Laberinto Eterno, con la cual pretendía congelar eternamente a Demigra. Por un momento parecía que funcionó, pero Demigra solo estaba actuando, y luego pudo salir del congelamiento eterno sin ningún problema. La antigua Suprema Kaiosama del Tiempo Ayos, comprendió que a pesar de ser una deidad, no contaba con la energía o poder suficiente para realizar una técnica de nivel angelical. Pero el punto más interesante viene aquí. Mientras esto pasaba, la otra Suprema Kaiosama del Tiempo, la que todos conocemos, la actual Kaioshin Cronua, es ella quien menciona explícitamente, que la técnica que está utilizando la Kaioshin del Tiempo Ayos, es una técnica suprema secreta, que le pertenece al ángel del espacio-tiempo. Prácticamente se acaba de revelar de manera oficial, la existencia de deidades del tiempo, más poderosas que las supremos Kaiosamas del Tiempo. Previamente Cronua, era la deidad de estatus más grande, en cuanto a un Kaioshin del espacio-tiempo. Pero ahora sabemos que en la jerarquía, habría todavía alguien más por encima, una deidad angelical. Obviamente no parece que veremos a este ángel del espacio-tiempo, en los próximos episodios, pero sí podría aparecer al final de esta saga del espacio-tiempo, o quizá en una saga posterior a esta. Apenas ha terminado el arco del torneo del espacio-tiempo, y ahora apenas empieza el arco de la guerra contra Demigra espacio-temporal. Así que podrían conectar de alguna manera, con ese tan aclamado nuevo ángel, o presentar a este de alguna manera. Pero esto no sería todo. También parece que hay un nuevo dios de la destrucción, de categoría del espacio-tiempo. El muy confiable Dragon Ball Super Crónicas, quien de hecho fue quien se dio cuenta de la existencia de un nuevo ángel del espacio-tiempo, también considera que hay un nuevo dios. Esta vez en el manga de Dragon Ball Heroes, hay una breve viñeta, donde Goku tiene una conversación con Ayos, ella le menciona que debe eliminar todas las líneas temporales, llamándolo las falsas historias, y dejar con vida únicamente una sola línea temporal, o sea la verdadera historia, pero esta decisión habría sido impuesta por un dios, y puntos suspensivos. Antes de poder terminar su frase, le interrumpen su conversación diciendo que hay un sujeto que se infiltró en el reino de la supremo Kaiosama del tiempo, quien sería Demigra. En aquel momento que salió este capítulo del manga, no le presté mucha atención a este detalle, pero claramente Ayos estuvo a punto de mencionar la existencia de una deidad que habría tomado tal decisión. Es posible por ende que se esté refiriendo a un dios de la destrucción del espacio-tiempo, ya que así como existe un ángel, también debería haber una deidad destructora. Pero bueno, eso es algo que lo iremos descubriendo aún con el tiempo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta interesante curiosidad?